¿Qué tal amigos? Nos encontramos aquí afuera del Hospital General, donde hay un monumento de una enfermera. Está aquí un grupo de doctores, es un grupo que se llama Juntos por Juárez. Ellos vienen a darle apoyo a la doctora Nayeli Hernández. Nayeli Hernández, no, perdón, Judith Hernández se llama. Ella está detenida con diligencia médica porque iban a operar a una señora. Y la señora antes de la operación, la señora murió. Ella iba a ser operada de la nariz. La doctora se llama Judith Hernández. Estos hechos fueron en el 2008, pero ahorita la tienen detenida, acusada de homicidio imprudencial en el Hospital General. Y ahorita está esta marcha, una protesta de Juntos por Juárez, con un guante en su mano izquierda. Con lo cual, todo el cuerpo de médicos está aquí presente y esto es basta y fuerza con Judith. Sigue incomunicada, es el detalle. Por eso es que estamos solicitando. ¿Cuál es su nombre, perdón? Jesús Salado. Jesús Salado. Gracias. Gracias. ¡Gracias!